Quizás este homenaje que me hacen el día de hoy, estimados amigos, inmerecido por cierto porque ustedes, ustedes me eligieron para recuir los destinos del distrito. Esa gran responsabilidad que pusieron sobre mis hombros, lo estábamos llevando como debe ser, con la responsabilidad del caso. Responsabilidad que me permite liderar un distrito tan difícil como Carabahío. Un distrito difícil porque está todo por hacerse. En Carabahío está todo por hacerse. Y gracias, gracias a los señores dirigentes que son aquellas personas comprometidas con su pueblo quienes me apoyan y me ayudan a dar soluciones a los problemas que tienen cada uno de ustedes. Mucho por hacer, sí, mucho por hacer. Pero el rol importante lo juega el amigo dirigente que está allí, allí, allí en la municipalidad hasta conseguir su propósito, que son obras que llevan el progreso, llevan el bienestar para muchos pueblos. Hemos hecho tantas obras que, la verdad, que ya perdía la cuenta, pero son muchos los pueblos beneficiados y habrán más pueblos que se beneficien. Y alguien lo dijo por allí, ya no vamos a sentir vergüenza cuando nos pregunten dónde vives. Porque Carabahío es otro Carabahío el día de hoy. Encontramos nosotros en trajeción un distrito totalmente desorganizado, destrozado, destrozado administrativamente, pero hoy en día ya Carabahío tiene su rumbo. Ya Carabahío está un paso adelante rumbo a la modernidad, rumbo al desarrollo. Estimados conciudadanos, agradecerles todo ese apoyo. Por ahí he escuchado ya tres voces que me dicen que me vaya a la reelección. No es tan fácil tomar una decisión, amigos. Son cuatro años intensos de trabajo. Tengo que someterme a una elección interna de mi partido. Luego pienso que como militante de un partido, indisciplinadamente, tengo que someterme a una elección interna. Yo mediante pediré luego el apoyo de todos ustedes para irme a una nueva reelección. Aquello que apostamos por Carabahío, queremos una vida mejor. Menos tierras en nuestras asociaciones. Menos polvo. Nuestros niños no se enferman si hacemos las pistas. Nuestros niños no surgirán accidentes por caerse de una parte alta de un cerro, porque no tienen muro de contención. Y trabajaremos, estimados vecinos de las partes altas, bajo el programa de manos a la obra, en la cual la municipalidad le va a poner los materiales y la población paguenará los días domingos, como lo hemos hecho, y hemos hecho múltiples horas bajo ese programa. Todo eso tenemos que trabajarlo, pero juntos, juntos vamos a lograr los éxitos que nos proponemos.